La crisis de energía pues cada vez se agudiza más y el sector eléctrico se empieza a desnudar. Al menos siete, así se está dando justamente el tema dentro de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, en donde se dieron a conocer algunos detalles. Al menos siete alertas de la crisis energética que se avecinaba fueron presentadas por el gerente de SELEC, Gonzalo Uquillas, quien de febrero hasta el mes de agosto realizó toda esta entrega de oficios a las autoridades de Energía y Minas, liderado por el exministro Fernando Santos y el exviceministro Marcelo Jaramillo, afirmó Uquillas, quien dio a conocer algunos detalles dentro de su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional. La comisión que está presidida por la asambleísta Pamela Aguirre insistió en por qué no se previno esta situación, mientras que otros legisladores cuestionaron el manejo de recursos que priorizaron proyectos y movilización de maquinaria y no los que estaban precisamente relacionados al tema que tenía que ver con el sistema energético. Uquillas justificó la medida y aclaró que CENACE es el responsable de negociar con Colombia la compra de energía, la misma que se realizó sin firmar un contrato. Escuchemos a Gonzalo Uquillas. Mi nombre es Gonzalo Uquillas Vallejo, soy el gerente general de CE. Esa factura de los apagones del año 2009-2010 significaron... Está abajo. ...decuar cuentas por 950 millones de dólares. Está abajo. Ven aquí a puntualizar, porque he habido 20 preguntas, 20 consultas sin una buena respuesta. ¿Quién es el responsable, digamos, del tema de la compra de energía eléctrica de Colombia? Bueno, es CENACE porque así le corresponde, en representación de las distribuidoras. ¿Por qué estos precios de locura? Porque no hay contratos. Es un mercado spot. Es un mercado que día a día Colombia dice, esto tengo y esto cuesta. ¿Y qué hace el CENACE? No tiene alternativa de comprar a 60 centavos de dólar. ¿Sabe, señora presidenta, cuánto le reconoce el sector eléctrico y el país a cada kilovatio hora generado por Coca-Cola Sinclair? 1.4 centavos de dólar. 50 veces menos. ¿Cómo queremos tener un sector eléctrico sustentable, sostenible? ¿Y de dónde sale la plata? Y nos acaba de decir el viceministro que los subsidios del sector eléctrico a lo largo de estos años totalizan 6 billones con B grande de dólares. 6 billones de dólares. Lo que reveló también habló de deudas heredadas y también apuntó al Ministerio de Economía y Finanzas y al viceministerio de Energía, quienes al momento mantienen deudas y no habrían facilitado precisamente el trabajo realizado tanto a través del Ministerio de Finanzas, como lo dijimos, que al momento mantiene una deuda que no ha sido cancelada. Vamos a escuchar justamente nuevamente a Gonzalo Uquillas. Finanzas no sabe nada. ¿Por qué no sabe nada? Porque no da un dólar al sector eléctrico ecuatoriano. Lo que hace, como bien ha dicho la asambleísta Sofía y usted, toma recursos de SNL y de SELECU de empresas públicas bajo el enunciado de los famosos convenios de liquidez. Y eso estaría bien, siempre y cuando los recursos se devuelvan oportunamente. Ahí están las deudas. Entre tanto, la ministra Andrea Arrobo, quien también asistió, reconoció que el sector eléctrico está en terapia intensiva y que se han gastado unos 220 millones de dólares en la compra de energía. Y detalló la información técnica recibida hasta ahora, advirtiendo que pedirá la intervención de la Contraloría General del Estado para la revisión de algunos contratos, principalmente los ocho firmados a última hora. Recordemos estos que precisamente comprometen alrededor de 700 millones de dólares y que tienen un plazo de concesión de 25 años. Entonces, pues hacia ahí apunta la ministra a través de los entes de control. Escuchemos a Andrea Arrobo. Sí recibimos documentación general, pero habían informes sin sustento técnico sobre la realidad de los tres sectores y unos informes y datos estadísticos sin firmas de responsabilidad. Es un sector con racionamientos de energía y sin ingreso de nueva generación. Son racionamientos sin planificación que ponen en riesgo, en aún más riesgo el sector eléctrico y un escenario complejo que no tenemos a corta plazo ninguna solución real basándonos en las soluciones que la administración anterior planteó que existirían. Un contrato por 192 megavatios con el Energy Kill que fue suscrito el 10 de noviembre y que fue publicado en la página del Ministerio de Energía el día 13 de noviembre. En este contrato, las dos primeras unidades de un total de 96 megavatios entrarían en diciembre del 2023. En los términos contractuales de lo que hemos encontrado, estas unidades entrarían las dos primeras en abril del 2024 y las dos en octubre del 2024. Este proceso sí lo hizo sin proceso de licitación en el marco de la emergencia eléctrica sin llegar a proceder dentro del periodo de estiaje. Los costos de compra de energía a Colombia han subido en un 35%. Bueno, importante es el señalamiento que hace la ministra acerca de estos dos contratos que se hacen a propósito de la crisis energética, pero que sin embargo entrarían a funcionar en abril y octubre de 2024 y no en este mes de diciembre, de acuerdo a los plazos que han podido encontrar dentro de la información presentada. La misma que no toda cuenta con una firma de responsabilidad, por lo cual están precisamente tratando de desenredar toda esta tela araña, de cómo se han entregado algunos contratos. De hecho, también habló de que a mediados de diciembre principalmente se estarán suspendiendo ya los cortes de energía, al menos por estas festividades de Navidad y fin de año, para lo cual también hizo un llamado a los ciudadanos de evitar un gasto innecesario de la energía. Pues no es que no sobra, sino que se está tratando de reactivar el sector económico sin realizar los cortes señalados, pero como vemos, o al menos nuestro enfoque es del manejo de recursos. Y aquí seguimos precisamente en el tema del dinero que ha faltado para poner en marcha proyectos importantes del sector hidroeléctrico, que si bien estaba en Tusto, también necesitaba inyectarse recursos. El mismo exministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, da a conocer cuál es la deuda que mantienen al momento con CELEC y CENEL. Los recursos que el MEF le tiene que devolver a CELEC son alrededor de 638 millones de dólares. Más del 90% de esa cantidad no se había devuelto a mayo del 2021. El plan anual de inversión del Ministerio de Energía y Minas durante el 2023 ha sido 82 millones de dólares y esos a noviembre, digamos, hasta que puedo tener yo datos y ahora el número habrá cambiado en algo, habían ejecutado alrededor de un 52%. Bueno, ahí vemos alrededor de 600 millones de dólares es lo que se adeuda por un rubro solo por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, que era parte de los cuestionamientos que realizaba el gerente de CELEC, Gonzalo Uquillas. Pero aunque la ministra anunció precisamente de que a mediados de diciembre ya se suspenden los cortes de energía, al menos por este año, Gonzalo Uquillas fue enfático al señalar de que tan solo tenemos una reserva de energía por cuatro días. De ahí de que será interesante el plan operativo que vaya a poner en marcha por esta emergencia el nuevo directorio de CELEC principalmente. Pero también vamos a ver en cifras acerca de cómo va esta situación en torno a los recursos mal manejados que aparentemente son los que dejan o agudizan la crisis económica. Esta fue la lámina facilitada y presentada precisamente por Uquillas, quien dice o revela la situación actual del sector eléctrico, en donde vemos precisamente que en mayo de 2019 inició ya un proceso de selección para poder realizar algún tipo de trabajos. En diciembre de 2020 ya se adjudicó, en 2023 se hizo la firma de estos proyectos de Billonaco y Aromo que generará alrededor de 310 megavatios. También se habla de la sociedad público-privada, los proyectos que están impulsados a través del reglamento ya listo para aprobación por parte del directorio de CELEC. Entre otros pormenores también ahí está la importación de energía de Colombia y Perú, comprada a 40 y 60 centavos, respectivamente el kilovatio hora en determinada franja horaria, precisamente la restricción del servicio actual del 5% a la demanda. Y por supuesto también ahí vemos algunos de los macro proyectos que se están impulsando a través del sector hidroeléctrico, a través del sector camaronero y también minero, que fue lo que expuso Uquillas. También existen otros rubros importantes señalar, por ejemplo, relacionados con los subsidios, también que fue algo que se reveló. Vamos colocando justamente en el orden que estaba y le vamos dando lectura acerca de cómo se fue desnudando todo este tema hidroeléctrico. Ejecución presupuestaria fue algo de lo que también llamó la atención. En este caso, CENACE, que tiene 7.2 millones asignados, se ha ejecutado el 65%, mientras que el Ministerio de Energía, que tenía 62 millones, hoy se ha elevado ya a 93, tiene una ejecución del presupuesto del 55% y la agencia de regulación, que tenía 17.1 millones de dólares, es el que ha ejecutado un 85%. Entonces vemos que principalmente el Ministerio de Energía tan solo ha ido ejecutando un 55% pese a la emergencia que estamos viviendo. Veamos la siguiente, por favor. Bueno, y están otros ingresos también que son relacionados precisamente a la ejecución presupuestaria, ya en este caso de SELEC. La siguiente, los subsidios, que fue en donde la asambleísta Sofía Espín puso el ojo, pues señaló que si bien ahí se revelan algunos equivalentes por subsidio relacionados a 2023 y 2024, que equivale a 106.5 millones de dólares, también dijo que había que revisar hacia otros sectores, pero estas fueron las revelaciones que dio a conocer el actual gerente de SELEC, al menos hasta noche, todavía era Uquillas. La siguiente, por favor. Los subsidios a combustibles, que también es algo que se ha venido cuestionando por parte incluso de los analistas económicos, quienes han señalado de que ahí existe un rubro bastante importante que podría dinamizar y disminuir el déficit fiscal que actualmente afronta el país. Y vamos con la última, que es cómo están las deudas que ya habíamos señalado. 400 millones de dólares le deudan a CENEL y SELEC, 196 también por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, y 150 millones es el déficit para este 2023. Esos son algunos de los números presentados ayer ante la Comisión de Fiscalización, la misma que va a mantener el llamamiento a otras personas dentro de este proceso de investigación que se busca dar con posibles responsables por los apagones que enfrenta nuestro país. Esto es como justamente una investigación que ha iniciado la Comisión de Fiscalización y que ayer tuvo la comparecencia tanto de ministros como viceministros y de exministros y viceministros también de nuestro país en torno a este tema realmente preocupante, para lo cual también estaremos hablando en breve con el exministro de Energía y Minas, Fernando Santos, quien aceptó justamente conversar con nosotros por todo este tema relacionado precisamente a la crisis eléctrica que afronta el país. De acuerdo al Ministerio de Producción, con información relacionada y recogida de las cámaras de comercio y cámaras de industria, por estos apagones que se calcula alrededor de 22 horas, ya se habrían superado los 400 millones de dólares en pérdidas. Al momento no se puede hablar todavía de cuál será el monto total con el que se vaya a cerrar en diciembre, pues han señalado que aún están dispersos los montos por los diferentes sectores, por lo cual esperan ya en los próximos días poder ejecutar. De acuerdo a las autoridades justamente del Ministerio de Energía y Minas, se ha señalado de que han avisado de manera oportuna a los principales, sin embargo no se habría acogido estas sugerencias.